qué tenemos una araña una víbora un leopardo ya saben que me gusta cocinar de todo preparar de todo aprender de todo que es bien importante eso vamos desde el principio porque ya me hice una laguna, allá es la laguna hola, ¿cómo están? yo estoy feliz de que estén ustedes aquí viendo mi canal de YouTube hoy vamos a preparar algo súper fácil, sencillo, rápido la verdad es que yo siempre decía cómo preparan esa bebida, cómo le hacen, funcionan las cantidades y creo que es algo que podemos conseguir fácil, sencillo y si tenemos alguna celebración porque esto es Cocinando y Celebrando, pues podemos prepararla así es que los invito a que se queden a ver mi programa de Cocinando y Celebrando hoy vamos a hacer Coco Loco para todos ustedes los ingredientes son súper fáciles y sencillos, casi todos lo tenemos en casa necesitamos un coco, un coco natural, lo compramos en el mercado, lo pedimos que nos lo abran y reservamos la mitad del agua en un vasito, agüita de coco deliciosa que a los niños les encanta se la toman súper rico con hielito le podemos agarrar también una cremita de coco, nada más para que le de ese dulzorcito y los niños lo aprovechen y se le tomen todos los nutrientes que tiene el agua de coco que es súper hidratante y de nuestra coctelería vamos a necesitar una onza de ron una de tequila una de ginebra y otra onza de crema de coco esto es para que suadice y esté dulcecita ya saben, ya tiene tres onzas de alcohol así es que lo vamos a mezclar muy bien ¿qué vamos a usar? un mezclador vamos a agregar hielo es bien importante no queremos una bebida caliente siempre fresca, deliciosa bueno, yo que soy de Chihuahua nos gusta todo bien frío con mucho hielo poquito hielo para que no se nos caiga y que vamos a agregar onza por onza de cada bebida ajá, ¿recuerdan? vamos con el ron vamos con el tequila vamos con la ginebra y la crema de coco ¡qué rico! ¡ay, es un antojón! y vamos a agregar agua de coco ¡cerramos muy bien! ¡muy bien! porque si no... aunque después nos cueste trabajo abrir no importa pero cerramos muy bien ahora sí, ¿ya están listos? o así o así o así arriba, abajo, al lado, al otro lado como ustedes prefieran cada quien tiene su estilo para para mezclar ¡ya quedó listo! así es que ahora sí me siento como Tom Cruise en la película de de cóctel abrimos y vamos a servir en nuestro coco con la mitad del agua de coco ¿se acuerdan que les dije que íbamos a reservar? entonces vamos a servir aquí en nuestro coquito estamos listos ¡guau! ¿están viendo esto? escuchen olas de mar bebida de coco cayendo a coco bueno ¡qué delicia! obvio que lo voy a probar ¿quieren ver? ¿están listos? no necesitamos popote así naturalito nos lo vamos a tomar con este mar de fondo con este clima yo feliz de la vida se les antojó ¿verdad? ¿qué más puedes pedir? de verdad la vida es fácil sencilla disfrutemos a nuestra familia los momentos las celebraciones que todos los días sea una gran celebración así es que me despido de ustedes yo soy Elizabeth Álvarez seguimos en el paraíso cocinen y celebren porque esto es cocinando y celebrando para todos ustedes suscríbanse y déjenme todos sus comentarios que yo estoy pendiente besos y hasta pronto